... Recuerda que mañana darán comienzo las jornadas de innovación y competitividad organizadas por el Máster en Innovación e Internacionalización. La primera de las jornadas estará precedida por Juan Mulet, director general de Cotec, Fundación para la Innovación Tecnológica. Encontrarás toda la información en la web del Centro de Formación Permanente. Y también mañana acaba el plazo de matrícula para la convocatoria de noviembre del examen oficial de inglés de la Universidad de Cambridge, y el examen oficial de español del Instituto Cervantes. Estas pruebas se realizarán en el Centro de Lenguas de la Politécnica. Puedes inscribirte a través de la web www.cfp.upv.es. Y ya puedes preinscribirte en los talleres gratuitos que se celebrarán dentro de la segunda edición del Festival de Arte e Integración 10 Sentidos, que quiere contribuir a la promoción e integración de las personas con discapacidad, tanto intelectual como física o con riesgo de exclusión y desigualdad. Los cursos ofrecidos trabajarán las artes escénicas y plásticas y se celebrarán en el Centro del Carmen. El plazo de inscripción se mantendrá activo hasta el 26 de octubre. Todos los detalles disponibles en la web oficial del Festival.